Ande Además, ahorita vete a grabarlos a los cabrones Anda como 100 cabrones ahorita que las patinetas Ahí en la Alameda Ahí los encuentras ¿En serio? ¿Qué piensas? Pues estoy viviendo aquí en Silao Vivo feliz, tengo 5 mujeres 8 prostitutas A ver dime, mira están llegando Es una entrevista aquí en Silao La bonita de Silao, las mujeres, las canciones, el vino Tiempo libre, la llenan a la moto ¿Qué piensas de Silao? Es que yo no soy de aquí, soy de... Mi nombre es Lalo, soy de Sila Guarajuato, ¿puedo decir eso? Tengo 19 años, patino desde hace 4 años aproximadamente Como pueden ver este es nuestro pequeño skate park Debido a que en Silao, Guanajuato No se fomenta el skate Como se fomenta en otros lugares de la República Mexicana Lamentablemente aquí en Silao no existe apoyo del gobierno Para este tipo de deportes Porque es un deporte Aunque mucha gente lo vea como un osis solamente Como si fuésemos vándalos La realidad es que no Esto nos aleja mucho de las drogas Y eso es lo que no ve el gobierno José Hinojosa Puentes a sus órdenes De Silao, Guanajuato Soltero A sus órdenes ¿Qué necesitan saber? Pues últimamente sí Los patinetos, sí Esquetes Los patinetas Putos Patinetas O patinetos Por ahí van Una opinión, diga Eh Pues Cada quien tiene la forma de expresarse como ellos quieren Pues por eso yo los apoyo en su decisión de ser esquetoso o así Punto y adelante Ok Tres patinetas Pelos parados O sea Están en otro Otro tipo de ambiente Este no Nomás las miro como saltan va Pero no o sea Que yo sepa jugar pues a las patinetas o que las sepa mover No No Pues a no más miro ese deporte Los pobres muchachos no hay que hacer verdad Se andan drogando tontamente Ahorita el gobierno no les da recursos para que sigan adelante No los apoya económicamente en deporte, etc. etc. Los tienen abandonados No pues que pues andan de locos los cabrones No pues que pues nada más uno los respete igual O si Pues le hacen la lucha va Tratan de llamar la atención de una manera u otra de verdad y orale Pues que a la vez están bien va Pero a la vez no Porque como que a la vez dañan Todos salen todos golpeados con las patinetas, se putean Hasta que tienen que estar con un Con un casco, con lentes, que se yo va No y todavía tengo fe de que voy a comprar mis patines y mi patineta Ya tengo medio siglo y arre Como que a la vez no está bien A la vez está mejor un fútbol O sea un fútbol rápido, que se yo Jugar pues bien Si, es usted Punto y adelante ¿Cómo te llamas? Luis, me dicen Huicho pues Me ponen a hablar con Huicho Está medio podridón aquí en Silab No hay mucho Nada más toda esta banda que ves aquí atrás es lo que hay ¿Por qué podridón? No hay nivel, mucho nivel Estamos en unas pinche rampas ya aquí Cuando se puede Son... Vamos a ver No hay nivel Vamos con lugares ¿Qué piensas del skate en ciudades como Guadalajara, DF, Monterrey? No, está por arriba de León, por arriba de todo aquí. ¿A qué crees que te debes? ¿A que hay apoyo? Sé que hay apoyo. Porque aquí no hay, ni en Guanajuato. Espero que tampoco hay en Guanajuato, sí. Y aquí el pueblo está jodido. Todos los baches, las calles todas jodidas, todos los grafiteadas. Entras a una calle y estás grafiteada. Y basuras por las calles. Pues los barrios, pues también están, están, ya ahora, a pleno día están a las 12, a la 1 o 3 de la tarde, fume, fume, mota. ¿Eso qué? ¿Ya está permitido o qué? Y nadie dice nada, que porque tienen miedo a que vayan y les hagan un desmadre o quién sabe qué. La policía no sirve, les tiene miedo. Llegan a la última ya cuando pase un accidente o ya llegan ya cuando ya se terminó todo. Está, la policía está muy jodida. Es puro pinche gordo, pura gente que no sirve. Puro cabrón, borracho, igual, pues es lo mismo. Pues de estos muchachos que patinan deben de hacerles un parque o un área que ellos estén, pues que estén acoplados a su... Es un deporte de ellos. Pero está bien, está bien porque ya no andan en la calle pensando nomás para robar o a ver a quién chingar. Pues los muchachos tienen que hacer sus cosas. Lástima que a veces lo que quieren hacer está muy por encima de la ley. Aquí por ejemplo en Silauno, los vemos en patinetas, que en un descuido donde se llevan a uno como yo ya viejito, nos dan en toditita la trompa. Es que tampoco puedes grabar en esta zona. No puedes grabar, no puedes patinar, puedes usar... Deja de grabar, por favor. Deja de grabar, por favor. También las autoridades deben de poner de su lado. Quieren que las cosas no se hagan en desorden, bueno, pues pongan el orden. Le digo que no pueden patinar aquí, se pueden ir al área de la deportiva. Pero en la deportiva no hay áreas para patinar. Todo es área de fútbol, área de básquet. Las mismas autoridades deben de controlar a la juventud, dándoles dónde vayan a hacer lo que quieren hacer. Deben de abrir centros en donde ellos puedan desarrollar lo que hacen. Patinetas, bicicletas, motocicletas, o otras cosas más altas que puede haber. Ojalá que un día no se hagan un parque. Sería muy padre que nos pusieran un skatepad, pero es lamentablemente triste el hecho de que cuando vamos por la calle, inclusive los policías llegan a decirnos que nos bajemos. Y es como si fuéramos en una bicicleta. En realidad no estamos haciendo nada malo. Y pues tenemos que ir a Valle de Santiago, a León, Guanajuato, a lugares donde sí se fomenta el skate. Y se ve una gran diferencia, ¿no? El nivel que tienen aquellos patinadores ante nosotros. Aunque le echamos ganillas, estaría mucho mejor que nos pusieran un parque. Y así tendríamos mayor nivel. A lo mejor hasta saldríamos de aquí un profesional, no sé. Y así tendríamos que ir a la calle, 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 a la calle. Y así tendríamos que ir a la calle, a la calle, a la calle. También. Y así tendríamos que ir a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Only a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Este encuentro 1.5 Vamos a grabar un trono, nosotros... Nosotros estamos grabando... Es el... No se hablaban de ustedes... No, no fue... Lo estoy viendo, yo lo estoy viendo... Yo andaba patinando... El que andaba patinando se fue... Ya... ¿Qué me pongas con cámara hijo? Si me vuelves a grabar hijo... ¿Oficial? ¿Yo estoy viendo? No, yo cuando patino, si patino, pero vengo de trabajar... ¿Oficial no, cuidado... No, pero como lo va a haber... No traían cachucha los que estaban patinando... Por favor, policía. Yo no andaba patinando, yo estaba sentado. Cuando patino, le digo que sí, me la juega a quitar. Ahí te damos la cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, 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 yeah How many times Is it gonna take To someone around you Hear what you say You try to be cool You feel like a lie You play by the rules Now that you